¿Siempre son así? Eh, sí, bueno, a veces son peoras. Sí, más bien suerte que les caíste bien. No sabes cómo se pusieron cuando traje a Verónica. ¿A quién? A Verónica, es una ex. Ah, pensé que tu ex era Fernanda. Ah, sí, eh, solo que Verónica estuvo conmigo antes de Fernanda. Ah, es que debes conocer a un montón de chicas con eso del casting, ¿no? Ah, sí, sí, claro, un montón de chicas, uff, me siguen. Sí, pero solamente a mí me vas a hacer una estrella. Sí, mi amor. Sí. Bueno, soy solo tú. Por eso te quiero. ¡Dam! ¡Mira, ahí está Mateo! Ah, sí, ahí lo veo. ¿Ya le contaste lo nuestro? Eh, no, 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 no hemos hablado. Ay, qué raro, si son tan amigos. Espérame. No. ¡Mateo! No, 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 debe estar apurado. ¿Qué hará? Mateo, vente, tenemos una noticia. ¿Mateo? Mi amor, ¿cómo estás? Ay, qué lindo, pensé que nunca escucharía eso. Mi amor, ¿estás con Fernanda? ¿Sí? ¿Te molesta? Sí, Kiara, Fernanda y yo ya somos enamorados. Ay, ¿por qué le das explicaciones? Kiara y yo también estamos súper enamorados. Ay, no le das caso, Fer. Qué bien, no nos interesa, ¿verdad, mi amor? Para nada. Se nota que lo hacen para fastidarnos. Claro, ¿no te das cuenta? Pero felizmente Fernanda a mí ya no me interesa. No, lo decía Pro Mateo, ya no me gusta. Oye, gringuito. Pobre de ti que te acercas a mi nueva enamorada. A mí no me hablas así, ¿ah? Que todavía me bebes una. Bájame la voz porque te emparejo la trasera. ¡A ver, pues! ¡Ele, por favor! ¡Basta! Por eso no lo querías ver, porque ahora está con tu ex. Es que él solo se hizo mi amigo para quitarme a Fernanda. Pero ya no pienses en ella. Dime la verdad, Juan. No, Fernanda. No puede ser, Fernanda, que cada vez que venga a visitarte, venga este marginal a buscarme en pleito. Te gustó el golpe, ¿no? Te das caso, pura boca. Del amor que dejaste en primavera. Si el día fui vendido, ahora soy testigo. No quiero dejarle nada a tu cintura, ni a tus espaldas. Oye, no me tienes tu cochinada, ¿ya? Ay, disculpa, Jaimito, no te vi. ¿Te vas a casar con Kiaro? Ay, ¿cómo se te ocurre si recién somos enamorados? Ah, Tito ya se va a casar con Liliana. Sí. Y yo ya sé con quién me voy a casar. ¿Ah, sí? Sí, pero no te voy a decir, porque primero tengo que eliminar a un japones. Tan chiquito. Ismael, ¿ya se fue tu enamorada? Ah, sí, mamá. ¿Tienes algo que decirme? Sí. Jaimito, puedes ir a la sala, quiero hablar con tu hermano. ¡Mamá! Tú misma me mandaste al cuarto. ¿Vamos a hablar de ese hecho? No. Ay, qué aburrido. Está bien, quédate acá, hijito. Ay, mamá, ¿ahora qué me vas a decir? ¿Que no te gusta mi enamorada porque es muy linda para mí? ¿Que me va a utilizar, va a jugar conmigo? No, hijo, todo lo contrario. Esa Kiaro me parece una buena persona, una chica sencilla. Y yo no sé si te está utilizando. Sí, lo está utilizando. Oye, cállate, ¿ya? Esto es algo entre mi mamá y yo. Desde casa escucha todo. Bueno, 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 quiero hablar con su hermano. ¿Puedo? Sí, por favor, cállense, ¿ya? A ver, mamá, dime qué es lo que no te gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Que le estés mintiendo a esa chica. ¿De cuándo acá tú eres jefe de... Jefe de casting, mamá. Eso, eso. Que yo sepa, tú acabas de empezar a trabajar con Raúl, Joel. ¿Por qué le mientes? Ay, para que le dé bola, pues, mamá. Oye, cállate, cierre el pico, ¿ya? Tienes que decirle la verdad a Kiaro. Está bien, mamá, le voy a decir la verdad. Dile que no eres jefe de nada, hijo. No, ahí se le ven una, mamá. ¿Por qué piensas así de esa chica, Grace? ¿No crees que puede querer a tu hermano por lo que es? ¿Y qué, Joel? No es nada. Oye, cállate porque te voy a reventar, ¿ah? Mamá, esa Kiaro es igualita que a Nataniel. La que se le mandaba a Nicolás. Ah, claro, no, claro. No, te molesta solamente porque te tocaron a tu Nicolás. ¡Ay, Nicolás! Oigan, ya me están aburriendo, ya. Sí, me acuerdo de la amiguita. Una que vino con un vestidito enano. ¿Ves? ¿Ves? Esa Kiaro debe ser igualita. Te está utilizando y tú te dejas. Claro, pichón. Tú estás toda picona. Estás toda picona solamente porque te quitaron a tu Ricolás, ¿no? Ay, el Ricolás. Bueno, ya, bueno, bueno. Basta, chicos. Hay una sola forma de saber si esa chica te quiere de verdad o te está utilizando. Ay, mamá, ¿cómo? ¿Te le digas la verdad, Joel? Que no eres jefe de nada y que no le puedes dar un papel. No, pues, mamá. ¿Cómo voy a hacer eso? Que la flaca está requeche. No seas pal. Hijo, si te perdona por mentirle y se queda contigo, quiere decir que te quiere de verdad. Bien difícil, ¿ah?